Bueno, buenas noches a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela y la clase de hoy la hice pensando en nuestra rutina diaria sobre nuestro día laboral y los aceites esenciales. No importa si trabajamos en casa o si trabajamos en la oficina, lo importante es qué hacemos con los aceites de nuestro día a día. Y les voy a contar parte de mi historia personal y parte de cómo yo los uso. Y bueno, espero que les sirva y si tienen algo que acotar o que agregar, me encantaría que lo hagan. Un segundito, que les voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno. ¿La ven bien? ¿Me escuchan bien? Bárbaro. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy prácticamente en la clase? ¿Qué son los aceites esenciales? En realidad no es una clase propiamente hecha de introducción a aceites esenciales, pero sí vamos a repasar por lo menos las formas de uso, las cuatro cosas más increíbles de los aceites, cómo se pueden adquirir, cuál es la clasificación, y nos vamos a meter directamente en la parte de work, o sea, del trabajo y los aceites esenciales, de nuestra rutina diaria, más o menos, prácticamente. Mi nombre es Daniela Seraya Kushnir, yo vivo en Israel, soy mamá de tres niños, soy wellness advocate en Doterra, de profesión soy licenciada en comunicaciones con especialización en marketing, y hace ya más de nueve meses que el... No, más, sí, nueve meses que los aceites son parte de mi vida como un negocio. Hace muchos años que uso aceites esenciales, y mi compromiso es ayudarlas y acompañarlas a descubrir este maravilloso mundo de los aceites esenciales. ¿Y qué son los aceites esenciales? Muchos de ustedes ya lo saben, pero vamos a recordarlo rápidamente. Son los compuestos aromáticos naturales que se encuentran en las semillas, en las raíces, en las flores, en los tallos, digamos, en cualquier parte de, digamos, diferentes partes de las plantas, pueden ser raíces también, son el alma de la naturaleza, son energía y son sanación integral. ¿Por qué Doterra? Elegir aceites esenciales de Doterra es elegir aceites de una excelente calidad, de una excelente materia prima, que proviene de origen. ¿Qué significa que proviene de origen? Doterra se encarga de buscar, a nivel mundial, la tierra más adecuada, más fértil, para que la producción de las plantas sea la más óptima y que el aceite sea de la mayor calidad. Entonces, lo que hace Doterra es buscar alrededor del mundo donde se producen los diferentes tipos de plantas, por ejemplo, por darles un ejemplo, los cítricos, o la lavanda, o el árbol de incienso, o el copaiba, etcétera, etcétera, así sucesivamente con los cientos de aceites que tiene Doterra. ¿Y qué significa que los hacen en origen? Que se plantan en el lugar más adecuado. Porque la tierra es especial, porque el clima es especial, porque el agua es especial, por la latitud, por la longitud, por todo eso que hace que la planta sea de la mayor pureza, se plantan en origen. Doterra tiene certificado de pureza con los aceites, y también tiene dentro de la empresa, tiene lo que se llaman dos fundaciones, que uno se llama Healing Hands y Coinpact, que lo que hacen estas fundaciones es trabajar con los agricultores locales, las producciones, digamos, con la producción local. Entonces desarrollan y apoyan todo lo que son las cadenas de suministro éticas que benefician a las comunidades rurales más necesitadas. Generalmente los aceites se producen, o la gran mayoría de las plantas, están en países en vías de desarrollo. Entonces lo que hace Doterra ayuda y hace como una estrategia laboral, con los productores locales, y ayudan a las familias, y ayudan a los niños. Porque Doterra tiene la visión de que no es suficiente con que nosotros recibamos la mejor calidad en la botellita cuando nos llega a nuestra casa. Es importante que todo lo que es el detrás de escena, desde que la semilla entra a la tierra, también esté tan cuidado y tenga tan buena calidad como el aceite que nosotros tenemos en nuestras manos. Y me parece muy importante destacar este punto. Por otro lado, como les decía, vamos a pasar muy rápidamente por las cuatro mejores cosas de los aceites, son 100% puros y seguros, no se les agrega ni se les quita nada, no son tóxicos, no son adictivos, se pueden usar en bebés, en niños, incluso en el momento del parto, en mascotas. Lo único que cambia es la dilución, el aceite siempre es el mismo. Y por supuesto que tienen, bueno, todo lo que son los certificados de calidad, el aceite, cada botella de aceite o cada lote en realidad de aceite pasa a 12 exámenes, 10 adentro de Doterra y 2 en laboratorios afuera de Doterra, para realmente constatar la calidad del aceite, que sea realmente puro. Son mucho más efectivos que enfoques modernos de la naturaleza, esto está demostrado porque los aceites esenciales, digamos, a grandes rasgos, acá tenemos a la doctora Marta, pero no me voy a meter en una clase de biología, los aceites esenciales, la particularidad que tienen es que penetran en el núcleo de la célula y pueden ayudarnos a detener el desarrollo de los virus en nuestro cuerpo, ¿sí? También, por supuesto, las bacterias, obviamente. Son más económicos que la medicina tradicional, porque esto han sacado justamente la doctora Marta y Gaby, sacaron la cuenta de cuánto nos cuesta un tratamiento con la medicina alopática, o lo que se llama la medicina, digamos, de farmacia, lo que ustedes conocen, con los aceites esenciales, digamos, para tratamientos similares, y han llegado a la conclusión que son mucho más baratos por la misma cantidad de días y la misma cantidad de dosis. Y para mí, y para muchas de las que estamos hoy conectadas, son una fuente de ingreso para nuestra familia. Esta es la tabla que les decía, acá fue cuando la doctora Marta y Gaby hicieron la comparación. Necesito un segundito. Cerrar esto. Ahí está. Esto lo puedo presentar, me había quedado el WhatsApp abierto y no me dejaba concentrar. Esta es la tabla que ellas hicieron, pueden ver la comparativa entre, un minuto, algo pasa que me están, no paren de mandarme mensajes, pero bueno, espero que esté todo bien. La comparativa entre la medicina alopática y los aceites esenciales, pueden ver los precios están dólares, pueden ver la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo se usan los aceites esenciales? Y esto es un punto muy importante para lo que nosotros vamos a ver próximamente. Se usan aromáticos, tardan 22 segundos en llegar al cerebro y llegan a toda la zona de todo el sistema linfático, que es la zona de nuestras emociones, de nuestros comportamientos, de nuestra memoria. Entonces eso hace que tengan un efecto muy, muy, muy rápido y nos ayuden con el tema emocional mucho más rápido que cualquier otra medicina que quisiéramos tomar, por ejemplo. Se pueden usar directo desde la botella, en la palma de la mano, en gotitas, por ejemplo, yo con mis niños los uso bastante en lo que son los muñecos de apego, también. La segunda forma que tienen es tópica, significa sobre la piel, siempre que ustedes lo traten sobre la piel, tienen que usar un aceite conductor, ya puede ser, nosotros en Doterra usamos coco, pero también puede ser aceite de almendras, aceite de oliva, aceite de uva, jojoba, incluso si tratan todo lo que es cara. Tópico tarda dos minutos en llegar al torrente sanguíneo y se puede aplicar, por ejemplo, en realidad se puede aplicar en cualquier parte del cuerpo, menos en los ojos, los oídos y la nariz, digamos, interno. Eseites, a mí me gusta aplicarlo con los niños en el ombligo, entonces, pero bueno, los pueden usar también puntual, si les duele la rodilla lo van a usar en la rodilla, por supuesto. Ingerido, tarda 20 minutos en llegar a todas las células de nuestro cuerpo, y los pueden ingerir en agua, diluidos en agua, los pueden ingerir en cápsulas vegetales, que son como las cápsulas que ustedes conocen de los antibióticos, bueno, vienen vacías y ustedes las rellenan con aceites esenciales sin ningún problema, los pueden ingerir, también los pueden usar en recetas como condimentos o como parte de alguna comida. ¿De dónde vienen los aceites esenciales? Vienen de las hojas, de los cítricos, flores, maderas, hierbas, resinas o raíces. Bueno, acá yo les puse, la verdad es que no se ve muy bien la foto, pero cuando la hice se veía mejor. Les puse como los 10 básicos de doTERRA, para que ustedes vean a grandes rasgos para qué podemos usar los aceites esenciales. Por ejemplo, tenemos aceites que son descongestionantes, y nos ayudan a todo lo que es alergiar, a durones musculares, de articulaciones, moretones, a propósito, este chiquitito se llama Deep Blue, y es muy bueno también para ahora el tema de la vacuna, a mí personalmente me ayudó muchísimo cuando en el dolor, digamos, del brazo, las que están ya vacunándose. Tenemos para problemas digestivos, tenemos la lavanda, que es un relaxante, es un cicatrizante, el limón, que también es digestivo, y también es un aceite que nos limpia mucho, tiene propiedades muy antibacteriales, y muy depuradoras. La melaleuca o el árbol de té, que es un gran aliado, es un antibacterial poderosísimo, y es un gran aliado para toda nuestra piel, hongos, acné, todo lo que sea piel, verrugas. El orégano es muy, muy, muy famoso, porque es un antibiótico, es el antibiótico de la naturaleza, nos apoya mucho al sistema inmunológico, es un súper antibacterial y un súper antiviral también. El honga es una de las mezclas de doTERRA, que para mí es una de las mezclas más exitosas, porque es una mezcla de la cual no solamente tiene cientos de estudios científicos hechos con esta mezcla, sino que doTERRA, al ver su eficacia y su efectividad, da toda la línea de lo que es cuidado de nuestra casa, de nuestra higiene personal, como todo lo que es dentífrico, limpiador bucal, limpiador de superficie, detergente para la ropa, etc. Y bueno, por último, tienen el incienso, el incienso es el rey de los aceites, el incienso tiene cientos, cientos de cualidades, y nosotros siempre decimos que, si ustedes no saben qué usar, usen incienso. Pero bueno, esto era un pantallazo general, de digamos los 10 básicos. Lo que yo les quiero contar ahora, es sobre los aceites y el trabajo. Los aceites no solamente nos tratan dolencias físicas, como las que estuvimos hablando, no sé, por darles un ejemplo, una alergia, o un problema digestivo, sino que también los aceites nos tratan mucho, mucho, mucho cuestiones emocionales. Nos ayudan mucho con las emociones. Y a mí me ha tocado, por experiencia muchas veces, con consultantes, que vienen con un tema, por ejemplo, me duele, tienen algún dolor de rodilla, o algún dolor de articulaciones, y nosotros generalmente para eso usamos dos o tres aceites, que son los más comunes, como el Deep Blue, el Copaiba, el Incienso. Y en realidad lo que les pasa es que, sin querer queriendo, sin querer queriendo, es como que, también a través de los aceites, se les empieza a liberar, el realmente, o sea, el porqué de ese dolor, ¿sí? Pero emocional, ¿sí? Entonces no solamente se supera el dolor físico, sino también que hay una evolución, o una sanación emocional, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero sucede. Lo que yo les vengo a contar hoy, un poco con esta clase, es que los aceites que les quiero contar, no solamente son para cuestiones, digamos, físicas, sino también, que les van a servir para cuestiones emocionales. Así que bueno, empezamos. Me encantaría que, si tienen preguntas, si tienen ganas de prender la cámara, si tienen ganas de abrirse los micrófonos, lo hagan tranquilas, no somos muchas las que estamos conectadas, así que lo pueden hacer como, vamos a hacer como una charla de café entre amigas, sin ningún problema. Hola, oye, tengo una pregunta, voy a aprovechar, soy Elsie, aquí en México, conectada a mediodía. todos se pueden poner este con aceite de coco, o hay algunos que son irritantes, porque el otro día me puse orégano, y me fue súper mal. Orégano, el orégano, orégano, ay, 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 no, hombre, sufrí. Bueno, el orégano es uno de los aceites que nosotros les decimos, cuidado, porque es uno de los aceites de la familia, de los aceites calientes, como el orégano, el tomillo, la canela, el clavo, el clavo de olor, son aceites que son calientes, no te van a quemar la piel, ok, no te va a salir una, una quemadura de grado dos en la piel, pero lo que vas a sentir en la piel, si el aceite no está bien diluido, es una sensación, como que te quema, ¿sí? Eso es lo que vas a sentir, que te quema, porque es un aceite caliente. Nosotros siempre decimos, cuidado con los aceites calientes. Ahora, es muy buena tu pregunta, porque, ¿qué pasa si vos sentís esa sensación? Lo primero que tenés que hacer, Elsie, es aceite, recordá siempre que el aceite se limpia con aceite, nunca te pongas agua, porque avivás el dolor, y avivás la sensación. A mí me pasó, hace muy poco con mis hijos, que le había puesto una mezcla que se llama Auchis, que es en base a, digamos, para todo lo que es golpes de niños, y el más chiquito hizo así. Y le entró en el ojo, obviamente. Entonces, estaba acá en casa, esta es mi casa, estaba en la cocina, y agarré el aceite de cocina, con un papel de cocina, con el rollo este blanco de la cocina, y le empecé a pasar. Aceite de girasol, de la cocina, no importa el que tengas a mano más rápido, y así, y así es como que te va a bajar, así te lo limpias. Ahora, lo importante, es que sepas la dilución correcta para usarlo, para que no te sucedan estas cosas. Por ejemplo, ingerido el orégano, generalmente se hace con cápsula. Cápsula, cápsula, porque te quema. Acá está la doctora Marta, que nos puede, nos puede dar. Ok, me meto ya que me invitaste, y si no me invitaste, me metí de todas formas. El orégano, yo lo uso, personalmente, para quemar verrugas, puro. Así que, háganse la idea de cómo quema eso. Dos, él tiene, si lo buscas en la ficha técnica, él tiene una D, que significa que tienes que ponerlo súper diluido. Hazte la idea que tú usas, para un rolón de 10 mililitros, 30 gotas de un aceite normal. Para orégano, es, en 30 gotas, tienes que usar 25 mililitros de aceite. Para que te hagas la idea de la cantidad que tienes que poner. Así que el orégano es, una cantidad mínima, y con muchísimo aceite. Por eso es que si tú revisas, revisan, porque no sé, porque yo lo he hecho, todas las mezclas que tienen orégano, orégano, lo máximo que tienes, una a dos gotitas. Máximo tres, si necesitas hacerlo antibiótico. Y el resto con otros tipos de aceite, o rellénalo con coco, jojoba, cualquier cosa esa. Pero el orégano, la acacia, la canela, y el clavo, téngale respeto a esos cuatro niños, porque, aunque el que más quema es el orégano, los otros tres no se quedan atrás, siendo incómodos, puros. Ya. Metida, y voy a contestarle el teléfono. La llama un perro, espérate, ¿qué perro te ha llamado? Bueno, esperamos haberte contestado el sí. Sí, sí, mil gracias. Álvaro. Bueno, ahora vamos a empezar con dos, que yo simplemente los amo, profundamente, que son el serenity y el balance. ¿Sí? Son dos aceites, son dos aceites, que para mí, son, ¿cómo decirles? Como el básico, o sea, todas las que acá tenemos una rutina, no necesariamente tenemos que ser mamás, yo porque tengo tres hijos, pero puede haber acá mujeres que tengan una vida muy, muy, muy acelerada, o sea, con muchas cosas, diariamente una rutina muy, muy acelerada, y el balance, es lo que nos baja a tierra, lo que nos conecta de alguna manera energéticamente, como que te salen raíces en los pies, y te arraiga, te baja, ¿ok? Es una mezcla muy tranquilizante, pero te equilibra, te mantiene, no es tranquilizante para decir, te pusiste balance y te dormiste, no, 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 al contrario, es una mezcla que te mantiene en toda tu lucidez diaria, pero te mantiene centrada, equilibrada, tranquila, ¿sí? Te ayuda a relajar muchas veces. Yo, por ejemplo, lo uso en plantas de pie, a mí me gusta mucho usarlo en difusor, el balance, y también en plantas de pie. El segundo es el Serenity. El Serenity me parece que es un aceite también sumamente espectacular, pero el Serenity yo lo uso más que nada tirando a la noche, ¿sí? Porque es un aceite que tiene vetiver, y el vetiver es una raíz sedante, ¿sí? Es una raíz muy, muy, muy potente para tranquilizarnos. Entonces, sí, este es un aceite que nos va a calmar, nos va a relajar, nos va a bajar el estrés de todo el día, nos va a ayudar con el tema de la tensión, a calmar las emociones, nos va a dar una sensación de paz. Aprovecho para contarles que el mes pasado, no, hace dos meses, me pedí el jabón de Serenity. Simplemente, o sea, en mi casa no se usa otro jabón, hasta los nenes, chiquititos, el más chiquito cumplió tres años, me dice, mamá, yo quiero el jabón de Serenity. Tiene esa magia que cuando uno lo usa, es como que sale relajadísimo del baño. También está el jabón de Balance, que se los recomiendo. La verdad es que el otro día estaba pensando que el jabón de Balance lo tendríamos que usar en los baños de la mañana, cuando nos levantamos, y nos pegamos una ducha para empezar el día, y el Serenity es como para el baño antes de cerrar el día. Son dos aceites que a mí me encantan. Juntos, juntos, es una mezcla deliciosa para dormir y para descansar bien. Realmente se descansa muy bien con estos dos juntos. Tiene la particularidad que generalmente las mezclas de doTERRA ya tienen muchos aceites adentro. Entonces generalmente nosotros decimos no mezclen mezcla con mezcla. No hagan una súper mezcla de mezclas porque es como mucho. O sea, se pierde todo. Pero el Serenity y el Balance son parte de un cuarteto que yo amo profundamente, que viene el Citrus Bliss, el Elevation, el Serenity y el Balance, que son como una matriz que se combinan entre ellos de una forma tan simbiótica que recibimos resultados magníficos. Y estos dos muchachitos son espectaculares para dormir. Cada uno por separado, hablamos de ellos, son espectaculares. Ahora, ¿cómo los usamos? Por ejemplo, el Serenity, les dije, es como para terminar nuestro día. El Balance es para usarlo durante el día. Yo muchas veces cuando estoy en situaciones de trabajo que a veces tengo estrés o que me siento nerviosa, empiezo con Balance. Empiezo o me lo froto en las manos, lo vuelo, me pongo en la nuca, lo pongo en el difusor. Me gusta mucho combinarlo con Naran, con Cítricos, el Balance, durante el día. También me levanta el ánimo. Así que bueno, estos dos me encantan. Bueno, aquí pasamos al Adaptive. El Adaptive es una mezcla, fue la última mezcla que lanzó todo terra en la Convención Nacional antes de la pandemia del coronavirus y fue uno de los aceites más vendidos durante la época de pandemia. ¿Por qué? Porque es el aceite que nos ayuda a adaptarnos a nuevas situaciones, como dice su nombre. Y es una mezcla muy calmante, es una mezcla que se usa en momentos estresantes. Por ejemplo, a mí me gusta, viene el aceite como lo tienen acá en la foto y también viene en forma de rolón. Bueno, acá es la lavanda, yo para mostrarles el rolón. De hecho, voy a hacer un paréntesis, pero como les decía, toda esta clase está en base a los bogos. El bogos significa, no sé si hay alguna chica nueva acá, pero el bogos cuando do Terra lo lanza entre dos y tres veces al año, cuando es una promoción que lanzan, se compras un aceite y recibís otro de regalo. En Europa, por ejemplo, tenemos la promoción del Serenity y recibimos el Balance de regalo, que es la que vimos antes. Y en Estados Unidos, en GAC, ustedes tienen el Adaptive. Rolón, que lo tienen hoy. Hoy, hoy, hoy. Lo tienen en Bogos. Hoy con Cunquat. Sí, bueno, en Argentina se le dice Quinoto. El otro día se reían, pero se les llama Quinoto o la naranja china, le dicen también. Entonces, realmente, yo el Adaptive se los súper recomiendo que lo tengan en la cartera porque es ese aceite que cuando estamos por entrar a una reunión o estamos nerviosas o estamos en medio de una llamada por teléfono, realmente, cuando estamos en situación muy estresante, nos ayuda a enfocarnos, nos ayuda a mantener el, digamos, la mente tranquila, pero enfocada. Es un súper aliado, un súper aliado para nuestros momentos de trabajo. Ya sea que trabajen en el home office, desde casa, que puede pasar, o desde la oficina. A mí me encanta empezar el día laboral, el día a día, digamos, día temprano me gusta Balance, pero después ya cuando estoy en la computadora y ya empiezo a trabajar, me gusta mucho el Balance. Es un aceite que me levanta, pero es como mágico en el Adaptive. Dije Balance, pero estoy hablando del Adaptive. Ahora les quiero hablar de otro muchacho que es parte del cuarteto que les decía antes y es el Elevation. El Elevation es un aceite que... Para un momentito, Daniel, están preguntando en el chat que cómo consigues el BOGO de Adaptive para que hagas el mini comercial de los chats de BOGOs. Unos minutitos al final les puse los BOGOs. Pero, Laura, si me das un ratito, en realidad lo tenés que hablar con la persona que te inscribió o ingresar al chat de los BOGOs, ahí también se puede pedir. Si vos estás en... Me imagino que estarás en México, Cintia te lo puede pedir a Estados Unidos y te lo traen hasta México. Ok. Ahí Nora me pregunta, bueno, para tiempos de duelo, Nora, yo no lo puse acá, pero tenés el Consol. El Consol es un súper, pero súper aceite. No, no lo tengo acá. Lo tengo allá en todos mis aceites. Acá tengo parte de mis aceites, pero no, no lo tengo acá. Es el Consol. ¿Sí? No tengo duda en recomendarte otro aceite fuera de ese. para un duelo. El Elevation es un aceite que nosotros no es de los primeros que vamos a conocer, sinceramente, excepto que compremos el Cuarteto que les estoy contando, pero es un aceite fascinante porque es vigorizante, porque nos sube el ánimo, porque nos energiza y saben que para mí lo más importante de este aceite es que nos ayuda emocionalmente a trabajar nuestra autoestima. Es un súper aceite para trabajar en la autoestima, para trabajar nuestro poder personal, para trabajar la confianza en nosotras mismas. Realmente se los recomiendo que lo tengan porque es como ese amigo que siempre está para cuando nosotras a veces se nos baja así, se los recomiendo mucho también. Y bueno, durante el día es muy bueno también usarlo en difusor, muy muy bueno. Seguimos. Otro de que les, bueno, acá está el Cuarteto, este es el que me falta, el Citrus Bliss, que es la combinación de Citrus, de cítricos, es una mezcla vigorizante, es súper energizante empezar la mañana con el Citrus Bliss, también nos ayuda al estado de ánimo, al estrés, de hecho, cuando, si les pasa situaciones que ustedes están muy muy muy, por ejemplo, en la oficina como que están enojadas, usen Citrus Bliss y Balance, la combinación de Citrus Bliss y Balance. Les voy a contar algo, nosotras la llamamos la combinación de Citrus Bliss y Balance la combinación de los berrinchos, porque es la combinación perfecta para la edad de los dos, tres años, que esos chiquititos, esos niños pequeñitos nos empiezan a hacer tantos berrinches, esta es la combinación perfecta, pero para nosotras, adultas, a veces estamos muy sacadas, muy, o sea, imagínense situaciones laborales, ¿no? cuando estás demasiado Citrus Bliss, Balance, también es una combinación excelente. Por otro lado, y hace varios meses descubrí este pequeño, que es parte de lo que es el kit de los aceites emocionales, que es el Passion, es un aceite muy especial, muy, tiene un olor muy especial, en base a rosas, y es un aceite que nos ayuda a retomar nuestra pasión, pero no nuestra pasión en cuanto, por ejemplo, a lo sexual, ¿ok? Digamos, el líbido, acá la tenemos a la doctora ginecóloga, no, no tanto así, digamos, nuestra pasión por las cosas que nos gusta hacer, nuestra pasión por la vida, entonces, a mí este aceite me gusta mucho usarlo incluso como perfume diario, porque, porque me hace como, como, como mariposas en la panza, no sé, como que, que yo siento este aceite y me acuerdo de las cosas que me gustan hacer, porque muchas veces nosotras en la rutina diaria, y en el trajín diario, nos, se nos pasan, se nos olvidan nuestras pasiones y el porqué de nuestra, de lo que estamos haciendo, y este es justamente el aceite que nos devuelve al porqué, el porqué yo estoy haciendo esto, ¿cuál es lo que me apasiona, cuál es lo que me motiva? Bueno, les quise agregar otro tipo de aceites no tan emocionales, pero bueno, este es el gran aceite que nos ayuda al sistema inmunológico, ¿por qué se los puse? Porque las que volvieron a trabajar en oficina, como me pasa a mí, o en Israel, o en España, que ya se está abriendo todo, despacito vamos a ir empezando a abrir todo, necesitamos tener un sistema inmunológico fuerte, fuerte, porque el bicho está dando vuelta y las nuevas cepas, tengo una consultante que hace muy poco me escribió, les copié el mensaje y me dijo, mira Dani, en mi oficina yo me lo llevé y me lo puse en el difusor al lado de mi computadora, cinco personas dieron positivas de COVID y yo no, ella estaba todo el día con un gato, todo el día con un gato, es excelente si por ahí están trabajando y de pronto tienen dolores de garganta, se pueden hacer gárgaras también con este aceite, digamos, es un aceite que lo pueden tener a mano, como en Israel, como se llama, esas pastillas para el dolor de garganta que se compran como caramelos, bueno, en lugar de esas pastillas que están llenas de fármacos, pueden utilizar el hongar. Bueno, no podía faltar nuestro trío dinámico que para mí son los tres, no por nada, son los tres básicos, ¿sí? El limón es un aceite que súper energiza, nos súper levanta, esperen que hay un mensaje en el chat. Los dulces de hongar saben muy fuertes pero son buenísimos, dice Sofía. Claro, el hongar también viene en caramelos, no les puse la foto pero también vienen caramelos y de hecho tienen en los bogos ahora el hongar en lo que tengo acá, lo puse en forma de spray como un mist lo tienen en bogos, es muy bueno para todo lo que es las máscaras para mantener limpio nuestro, digamos, nuestro escritorio donde trabaje. permíteme meter mi nariz donde nadie me llama, a mí siempre me gusta meter la nariz donde nadie me llama, yo en vez del hongar para la mascarilla usaría la lavanda para poner media gotita en el borde donde pega la mascarilla, lo pones, cuando te pones la mascarilla estás oliendo la tranquilidad que te da la lavanda y la parte de claustrofobia que da la misma mascarilla se va calmando o algún cítrico muy suave pero el hongar hay una colega se tiró el hongar en la mascarilla y casi se ahoga porque no ha aguantado el olor el hongar es un olor y un sabor muy, pero muy tienes que acostumbrarte a él porque inicialmente quedas y que esto que es que me pegaron bueno a mí me pasó que me acostumbré muy rápido porque a mí me hace acordar al chai al olor del chai no sé si alguna vez sintieron el olor del chai hindú es ese ¿por qué? porque por el clavo por la canela por la naranja es como chai acá en Israel digamos lo conocí porque de hecho venden los el té de chai entonces me parece digamos familiar el olor y el gusto ahí él sí nos cuenta que hizo una mezcla de lavanda y hongar para su máscara que dice Sofi que una vez puso menta en su cubrebocas que no lo hagan en realidad no se los puse acá para el cubrebocas ¿saben por qué les puse estos tres divinos? primero les puse por el limón porque la menta y el limón juntos es concentración chicas es concentración la lavanda es relajarse el limón solo nos sube el estado de ánimo los tres juntos nos ayudan a las alergias si estamos trabajando y por ahí nos cortamos el dedo nos pinchamos o depende del trabajo que tengamos cada una tienen la lavanda la lavanda es un cicatrizante muy rápido y nos sirve mucho para esas cosas entonces me parece que es como un trío que para nuestro depende de lo que trabajen pero es un trío que día a día le podemos dar muchísimos usos voy a hacer un paréntesis la semana que viene tenemos un especial de estos tres divinos en una clase más de 100 usos de estos tres así que no se pierdan la clase de la semana que viene otro de los aceites que me encanta para mi día laboral es el copaiba el copaiba es en realidad yo lo uso desde que me levanto hasta que me acuesto creo que las 25 gotas permitidas por día de aceites me las consumo en copaiba a ese nivel pero es un aceite que nos ayuda muchísimo con el estrés con las tensiones nos fortalece mucho a la salud celular a ver qué nos dice Evelyn hola Dani hoy puse seis gotitas de balance en mi jabón de cuerpo y me relajó la pregunta mía es si esta mezcla está bien si te relajó hizo su efecto está espectacular si 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 definitivamente bueno el copaiba para mí es un súper aceite y aparte como es una resina acuérdense que nosotros tenemos tres resinas incienso mirra y copaiba este aceite es como que potencia el efecto de todos los otros aceites como lo hace el incienso también me parece uno de los súper básicos para nuestra día laboral el copaiba por otro lado no podía faltar el deep blue el deep blue ahora lo tienen en bogo en aceite en GAC en Estados Unidos y en Canadá lo tienen en aceite aprovechenlo pero es un aceite espectacular para todo lo que es tensiones musculares contractura migraña pasamos muchísimas horas sentadas todo acá toda esta zona migraña la crema la tengo a mano así que se las muestro es esta seguramente la conocen el aceite está allá pero bueno se los puse porque me parece que es un súper aliado para nosotros y nuestro día laboral ya sea que estén mucho tiempo sentadas o en situaciones de tensión o expuestas mucho a la computadora entonces a veces necesitan relajar este ¿por qué les puse ciprés? porque me encanta el ciprés para cuando volvemos de trabajar hacernos una ducha tranquila relajada pasarnos cipres en las piernas es un aceite súper 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 relajante para las várices es el aceite de la circulación de la sangre circula nos ayuda a circular piense que o estamos muchas horas paradas o estamos muchas horas sentadas o estamos o sea yo por ejemplo a la mañana trabajo en una escuela y estoy todo el tiempo corriendo todo el tiempo estoy caminando todo el tiempo o sea me duelen las piernas cuando vuelvo a mi casa y si estoy sentada también me duelen las piernas porque estoy todo el tiempo sentada entonces bueno les recomiendo el ciprés también lo tienen en bobo aprovechenlo porque aparte el ciprés como les dije que es el aceite de la circulación todo circula con el ciprés por ejemplo si tienen mucha tos o los niños tienen mucha tos el ciprés es un súper aliado también para la tos es el aceite de las hemorroides hablando de trabajo el estar tanto tiempo sentadas nos produce hemorroides nos produce dolores acá está la doctora Marta que ella es ginecóloga y puede ser súper especialista en este tema pero me parece que el ciprés es un aceite que no puede faltar en nuestra casa de verdad que les digo que yo al principio les decía ¿para qué lo quiero? ¿qué hago? y de pronto empecé a descubrir tantas bondades aparte otra cosa les cuento que me acabo de acordar el ciprés es el aceite que es el y ahora no me va a salir la palabra por supuesto pero es el que nos ayuda con el cutis graso astringente ahí me salió la palabra el ciprés es astringente entonces imagínense que también nos puede ayudar incluso si nos queremos dar un qué sé yo con un algodoncito ciprés para sacar toda la grasa del día el smog es súper súper bueno y lo tienen en bobo volví a ponerles el copa pero no era mi intención lo que les quería mostrar acá es otro que es el breath que es para el sistema respiratorio me parece que está buenísimo que lo tengan a mano ¿por qué? o porque mucho aire acondicionado o mucho calor o entramos y salimos de la oficina o en trabajo y empezamos con tos y a veces estamos como con la nariz tapada y los cambios de temperatura este este es un bronco dilatador les va a ayudar a abrir también emocionalmente este aceite y lo descubrí cuando ustedes estén como atascadas como que ay que no puedo respirar o sea esta sensación breath o sea este este emocionalmente también les va a ayudar a respirar es el aceite para respirar y muchas veces nosotras es lo que necesitamos por último pero no por eso menos importante al contrario yo empiezo mi día así empiezo mi día con las vitaminas los omegas los micronutrientes de Euterra a mí sinceramente me cambiaron la vida o sea mis días porque me dan fuerza porque me siento mucho más también tranquila pero mucho menos estresada mi piel mejoró mi cabello mejoró mis uñas mejoraron para mí esto y para una mujer que trabaja una mujer que es mamá una mujer que tiene muchas responsabilidades es muy importante empezar el día con el LLV el Life Long Vitaly de Euterra que es este trío que como les decía tiene omegas tiene vitaminas y tiene micronutrientes y acá les puse a nuestro amigo que me parece infaltable que es el difusor todo esto lo hablamos y lo hablamos mucho de manera aromática también tópica pero no se olviden de tener un difusor el difusor es muy importante que lo tengan en su lugar de trabajo cerca de su oficina o digamos de su escritorio me parece como súper 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 importante bueno y por último ya terminando cómo podemos adquirir nuestros aceites o los adquirimos a precio público que es digamos precio completo o los podemos adquirir a través de una membresía nosotros compramos como una membresía compramos la membresía de doTERRA Ana nos dice una mezcla magnífica para aumentar la energía ciprés y menta ok excelente excelente ¿Dali te pongo una pregunta? sí Ebe ahorita que a la clase del deep blue estoy aquí me encontraría todo el cuello y acá ¿cuántas gotas? no tenés para hacer rolones ¿cierto? Ebe se te corta mucho no se te escucha nada no se te escucha Ebe se te cortó no te escuchamos nada te quedaste dura bueno hasta que Ebe vuelva yo les voy a contar sobre la membresía ustedes adquieren una membresía anual por ejemplo en Europa les sale alrededor de dos dos euros por mes y y si es necesario no ah Ebe escúchame te cortó no te escuchamos nada no se le corta bueno con esta membresía tienen el 25% de descuento desde la primera compra en todas sus compras pueden entrar a lo que se llama el sistema de lealtad y recibir un producto gratis por mes si llegan a los 125 puntos pueden Ebe un segundito ya estoy contigo pueden participar en rifas en sorteos etc etc la verdad es que la membresía es la forma más inteligente de comprar los aceites por la cantidad de descuentos y promociones que reciben yo la verdad que no les puse las promociones del mes porque me quise enfocar en los bogos realmente los bogos me parece que es una super oportunidad para tener aceites miren este es el bogo de México el bogo de México ustedes se pueden inscribir con 125 puntos o más y reciben la membresía gratis por todo el año entonces por ejemplo acá en México tienen el past tense que hablamos tienen la menta tienen el easier que es el breath tienen el longer miss bueno tienen la lima que a mí me encanta tienen el tinker el tinker no les hablé del tinker pero el tinker es un super aliado para la concentración también también para niños y adultos como pueden ver gran parte de los aceites que hablamos los tienen en México en Europa por ejemplo tenemos el semit y el balance que son para mí los básicos de hecho yo creo que tengo tres cerrados en casa y me volví a pedir el bogo porque porque son son como los básicos en mi casa en Europa si tienen la oportunidad aprovechen la rosa la rosa viene con la magnolia y con el beauty es rosa touch o sea es rosa que viene así ya viene diluida pero es la rosa tienen el jengibre que viene con el cardamomo el jengibre es un super aceite también es bastante caliente no tanto como el orégano pero es un super aceite para todo que es sistema digestivo también el purified y la citronela son aceites de limpieza la citronela por supuesto que es el repelente es uno de los repelentes más fuertes que hay nosotros estamos en verano en este momento aquí bueno después tienen pachulí y citrus citrus twist que yo personalmente no lo conozco pero pachulí sí lo conozco y el pachulí es el aceite del dinero así que les conviene tenerlo en casa porque es el aceite del dinero energéticamente es el aceite del dinero en Estados Unidos tienen este bogo que va saliendo día a día o sea pueden comprar la caja entera o pueden comprarlo día por día ayer salió el bogo del deep blue como yo les decía hoy salió el bogo del adaptive tienen el aroma touch también que les va a llegar tienen el purified tienen el importel que es un aceite espectacular para todo lo que es piel y reciben el tipri de regalo y cada día hay una sorpresa ¿cómo hacen para comprar? bueno primero quiero agradecerles por haberse conectado por haberme tenido paciencia voy a cerrarles acá y cómo hacen para comprarlos primero o se pueden comunicar con la persona que las invitó a doterra o pueden entrar en los en los grupos de los bogos chat de bogos claro en el chat de bogos y cuando por ejemplo si ustedes están en como Laura no sé Laura se desconectó me parece pero Laura nos había preguntado si si por ejemplo cómo hacer para comprar un bogo de Estados Unidos se pueden comunicar en los chats Cintia organiza los pedidos de Estados Unidos para México así que no van a tener problema de acceder también a los a los bogos ah Laura estás aquí ah ahí te veo a los bogos de de México de Estados Unidos en México y si necesitan algún bogos de Europa también se los podemos hacer llegar sin ningún problema de este lado se los las puedo ayudar yo o Evelyn también estamos de este lado así que bueno me encantaría que si tienen preguntas si tienen algo para acotar encantada dale y me escuchas si te escuchamos dale la pregunta a mí era cuántas gotas de Deep Blue me debo untar y cuántas de Coco y si es bueno untarse mejor en la noche porque sé que eso es como arde en la piel es como una sensación caliente si se puede salir al frío o a la calle después de untármelo mira no tiene contraindicaciones no es que no es un orégano ok antes hablamos del orégano que dijimos tener mucho cuidado con el orégano el Deep Blue realmente no tiene contraindicaciones te lo podés aplicar en cualquier momento del día lo único es que por ejemplo si estás en la oficina por ahí el olor del Deep Blue es bastante intenso entonces por ahí en la oficina pero te lo podés aplicar a la noche te va a ayudar a relajarte si no tenés un rolón para hacerte y de paso si tenés lavanda lo podés mezclar con lavanda copaiba copaiba pero me parece que ya no tiene copaiba todavía no tienes pero lo va a tener pronto porque después de la clase de hoy si no tienen copaiba chicas no hicimos nada te podés aplicar acá en la mano y ponerte dos tres gotas de Deep Blue y empezar a pasarte ¿cuántas de coco? tienes una cucharadita de coco seis gotas de Deep Blue ahí está cinco o seis gotas de Deep Blue perfecto y también Dani te quería comentar yo a Daniela le había comentado que tengo calidad de pelo y lo tengo débil y Dani me aconsejó untarme menta con lavanda y mezclarlo con mi shampoo y me ha servido bastante gracias Dani lo quería compartir buenísimo y si le metes y si le metes aumenta y romero el romero el romero salga y se da el bote el romero se oscurece el cabello exactamente pero ella tiene el pelo muy oscuro entonces no importa o sea yo no perdón ahora yo tendría que haber tomado una foto mía de antes yo tenía miren como tengo o sea tenía mucho más claros pero yo una vez cuando tenía 18 años fui a un dermatólogo en Argentina carísimo hice 1200 kilómetros para llegar a Buenos Aires al dermatólogo y el señor me dijo mira querida naciste sin pelo y te vas a morir sin pelo eso me dijo el señor ¿no? después de haber pagado tanta plata y haber hecho tantos kilómetros siempre nunca no tengo mucho pelo y lo tengo muy finito pero bueno desde que uso todos mis aceites y tomo las las vitaminas es como que mi melena va creciendo de a poco y se van notando menos mis blancos así que bueno cuando ya tenga la melena como la de Evelyn por ejemplo voy a poner en la televisión ponte menta sí le pongo de todo menta salvia romero todo todo le pongo todo pero bueno no son espectaculares solo información extra el shampoo de doTERRA nuevo tiene menta eucalipto y T3 ya se lo voy a agregar otras cosas más ¿pero lo probaste? ¿lo probaron? claro que sí ya lo probé ya me lavé la cabeza con él yo tengo yo mi cabello es más es porque el tuyo si soy totalmente hebra delgada y yo tengo ya tenía un shampoo y un rinse que eran el top 10 comparados con ellos el de doTERRA está en 8.59 tiene una buena valoración poquito shampoo para hacer una buena espuma quita grasa bastante rápido y el de el acondicionador que mi cabello si lo miras feo se enreda este lo delgado que es el acondicionador desenreda el cabello bastante bien no como el super top que tengo escondido por allí pero lo hace excelente así que 8.59 de 10 bueno lo esperamos acá en Europa entonces niñas nada les agradezco un montón espero que les haya gustado la clase la idea era también que después de la clase de hoy realmente aprovechen los bogos porque ven que tiene un montón de usos también para digamos como usar los aceites en el día a día no se queden sin el ciprés se los recomiendo el ciprés el ciprés aparte es el aceite de la fluidez entonces ayuda por ejemplo a los niños que están dejando el pañal ayuda al destete ayuda cuando estás haciendo una mudanza para fluir para el movimiento es de verdad es un aceite maravilloso ¿y cómo va tu mudanza? aquí estoy miren esto estoy aquí en la loca con poca ajas pero no se queden sin los bogos de verdad que es una súper oportunidad salen dos veces al año y se acaban muy rápido siempre se acaban muy rápido los bogos no se queden sin los bogos una anotación si toman el precio de los 170 USA que son los bogos cada botella sale en 14 dólares así que inmortel te está saliendo en 14 dólares cuando el precio normal de inmortel es 75 dólares si es un regalo es que acá en Europa está 90 euros inmortel 90 euros y ustedes no tienen el inmortel en bogos no? no no pero nosotros tenemos la rosa en bogos si no sé qué decir la rosa o sea la rosa es la reina de los aceites la pedí fue como decir bueno me lo regalo me la merezco definitivamente me la merezco no puedo vivir ya sin la rosa o sea tengo 20 millones de pero les juro que no me pasa creo que ningún aceite fuera de la rosa y y la rosa aceite que ya la otra pero bueno si yo ya sé ya sabemos tenemos que aprender de la doctora Marta que se la pidió con unos puntos esa es otra por los que les conviene hacer el LRP se pueden pedir los aceites mejores aceites con puntos niñas siendo las 22 02 de la noche el 21 21 de julio sin más me despido de ustedes si no tienen ninguna pregunta encantada de ayudarlas para todo lo que necesiten si necesitan apoyo en alguna clase si necesitan lo que quieran ustedes saben que hasta esta hora una hora más estoy disponible no me hagan levantar de madrugada pero si me tengo que levantar de madrugada encantada también de la tarde nada que descansen para las que estamos de este lado que tengan buena tarde ustedes y nos vemos el próximo miércoles con una clase muy especial sobre el trío menta limón lavanda y por la misma la misma hora y por el mismo link gracias Dani las despido gracias por haberme un besito si chao Dani muy buena clase Dani gracias saludos un beso grande descansen bye chao chao chao